La compañía Nintendo ha anunciado que Netflix dejará de funcionar en Wii U y 3DS el 30 de junio del 2021. A través de un comunicado, la compañía japonesa explicó que la aplicación de Netflix para Wii U y Nintendo 3DS fue removida de las tiendas digitales de ambos sistemas el pasado 31 de diciembre del 2020, negándole así a nuevos usuarios la posibilidad de descargarlos. Sin embargo, aquellos que en algún momento la tuvieron en su consola podrán bajarla y usarla sin problema alguno hasta el próximo 30 de junio del 2021, día en el cual cesarán sus operaciones de manera definitiva. Ante esta decisión, muchos han especulado que una aplicación de Netflix podría estar en camino para la Nintendo Switch, sin embargo, todavía no se pronuncian al respecto.